7.41 minutos, me complace de manera especial tener, entiendo vía Zoom, correcto, a Inés Sandra Machado, directora de Asuntos Corporativos y Fundación Telefónica Movistar. Me sensibiliza de manera especial esta conversación porque tuve el privilegio de compartir la jornada del pasado viernes que involucró a unos 21.000 empleados del Grupo Telefónica en 30 países, a propósito del Día Internacional del Voluntariado Telefónica. Aquí en Caracas tuvimos un despliegue maravilloso en la Unidad Educativa de Libertador en Chacao. Y bueno, Inés, yo te agradezco que me hayas permitido, así como estoy seguro que todos estamos felices y agradecidos por haber sido parte de esta marea azul. Inés, buenos días. Hola Eduardo, buenos días. Gracias a ti por invitarme al programa y gracias por haber compartido con nosotros ese día que para nosotros es tan especial como es el Día Internacional del Voluntario Telefónica. Mira, la meta fue alta. Yo quisiera que nos comentaras qué ocurrió en esa institución con más de 1.000 estudiantes con 67 años de trayectoria. Yo decía que eso parecía una universidad y la acometida de este trabajo voluntario. Oye, era todo un reto. Al final, ¿qué balance podemos compartir? Bueno, finalmente logramos recuperar todas las zonas que nos habíamos puesto como objetivo. Realmente la Unidad Educativa de Libertador es bien grande, alberga 1.250 estudiantes. Entonces nosotros nos habíamos puesto como unos objetivos puntuales, que eran la restauración de los pisos principales con pintura, primero, segundo y tercer piso, la jardinería, la biblioteca y el preescolar. Eran como los puntos focales en donde íbamos a trabajar en el área de infraestructura. Ahí te veo en la pantalla pintando muy activamente. De verdad, todos los invitados estuvieron sensacionales porque además salieron todos embarrados de pintura y con la vibra que se generó ese día que creo que fue maravillosa. Pero bueno, el objetivo cumplido. Hoy estamos dando los toques finales ya. Hay una empresa contratada para retocar puntos que no se hayan terminado. El jardín se terminó, el preescolar quedó hermoso. Hay fotos que, bueno, en algún momento ojalá te pueda compartir, de cómo quedó el preescolar todo pintado con un juego de ajedrez en el piso, etc. Y finalizado, hoy se está terminando el mural que hicimos con Óscar Olivares de Tapas. Como tú pudiste ver, hicimos casi el 70% del mural. Sin embargo, hoy también van a ir un grupo de voluntarios nuestros, empleados, colaboradores de Telefónica Movistar, a terminar con Óscar el mural. Además, estuvimos dando clases de programación. No sé si tuviste la oportunidad de ver nuestro programa educativo por futuro en acción en varias de las aulas. Y bueno, creo que fue realmente, además de que cumplimos el objetivo, lo maravilloso fue la vibra que se generó, el compromiso que los colaboradores y los invitados demostraron ese día. Y por supuesto, ver las caras felices de la directora, del grupo administrativo, de los docentes, de los niños, eso no tiene precio. Sí, y realmente tú estás dando reflejo en tu mensaje a la honestidad con que se hicieron las cosas, con que hicimos las cosas. Y me encanta cómo estás dando parte de cómo se desarrollaron cada una de las etapas. Porque, mira, era increíble. A mí me conmovió tanto ver a la gente activada, la organización de ustedes, la eficiencia para organizarnos como equipo. Había una imagen, oye, donde alguien estaba montando una escalera pintando el busto del Libertador en el centro de aquel gran jardín. Bueno, gracias a Dios pudimos hacer muchas cosas, pintar pupitres, pegar tapitas en el mural de Olivares. Entonces, eso es un gran mensaje. ¿Y qué significa ese día mundial, ese día internacional de la Fundación Telefónica Movistar, del voluntariado de esta fundación? Porque al final esto es un mensaje contundente. Sí, bueno, nosotros, el principal mensaje es el compromiso que tenemos en las sociedades donde operamos como compañía, donde Movistar está presente. En los 30 países nos movilizamos. Pero también creo que es como un ADN solidario que desarrollamos los colaboradores de Telefónica y que vamos como fomentando poco a poco y que la pandemia nunca lo dejamos de hacer, porque esos tres años estuvimos activados, pero tecnológicamente. Sin embargo, este año fue diferente. Fue como el volver al campo, estar presente, tener la oportunidad de compartir esa maravilla de sentir que estamos aportando un grano de arena a la sociedad, a la ciudadanía, a la educación venezolana. Porque es que las actividades no solamente son de remoción y infraestructura, sino que son de todo índole. O sea, en España se construyeron sillas de ruedas. En Ecuador se sembraron en todo el centro de la ciudad una siembra gigante de geranio. Y bueno, y como es en todos los países, ¿no? No es solamente en la educación, sin embargo nosotros en Venezuela estamos enfocadísimos en el tema educativo y por eso quisimos estar en un colegio. Tradicionalmente, en Venezuela, durante los 18 años que lo llevamos haciendo, hemos estado remozando y ayudando y reconstruyendo o arreglando instituciones educativas. ¡Qué belleza! Y muy importante lo que destacabas también con respecto al programa Profuturo, con qué amor lo constatamos en las aulas. Se le estaba transmitiendo a los niños toda esta parte de innovación educativa digital. Bueno, Inés, salimos fortalecidos todos como parte de este esfuerzo de la Fundación de Movistar y como venezolanos. Y el planeta, y el planeta hasta donde llegó esta obra de Telefónica. Mira, un gran abrazo, un saludo al equipo y bueno, que sigamos unidos alrededor de estas causas, ¿no? Un mensaje importante es que todo suma, ¿no? Así es. Eso es importante y que si tú te activas, por supuesto que puedes ayudar. Y puedes ayudar de cualquier manera, si sea con un granito de arena. O sea, hacemos la diferencia sumando. Un millón de gracias por esta oportunidad. Un millón. Mira, y el brownie estaba buenísimo. Después lo compartí en familia. Un abrazo. Bueno, claro, no te lo podías comer tú solo. Un gran cariño. Siempre bienvenido a nuestras actividades. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Un beso a todos. Inés, Sandra Machado, directora de Asuntos Corporativos y Fundación Telefónica Movistar. Regresaremos. ¡Gracias! 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 Gracias.